¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Bueno, no están en uso, pues. Terrenos ociosos, podemos llamarlos así, que no son parte del campus universitario porque han venido recibiendo invasiones, pueden ubicarse buenos terrenos que sirven para nuestros profesionales, para nuestra clase media y resolver al mismo tiempo problemas de los propios trabajadores de la universidad. Vamos a tener una conversación bien buena con las autoridades esta semana y todo lo que podamos hacer dentro del marco de la constitución y de la ley, lo vamos a hacer para que la universidad disfrute también de tranquilidad y de paz y que no hayan ido hacia el claustro universitario, hacia el campus, los delincuentes que estamos atacando y persiguiendo en las calles de Maracay. Gracias. 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 Gracias.